Héctor Suárez Gomis dedica duro mensaje a Jorge Pietrasanta, el actor y comediante llamó estúpido e incapaz al nuevo integrante de ESPN, ¿se atreverá el Pietra a responder? Al parecer el actor Héctor Suárez Gomis no olvida las críticas que recibió por parte de Jorge Pietrasanta cuando integró el equipo de analistas de boxeo en Televisa Deportes, y es que el hijo del Milusos criticó severamente al Pietra con este mensaje a través de su cuenta de Twitter, oye Pietrasanta, estar rodeado de gente que piensa y si sabe hablar provoca que tu estupidez y tu incapacidad brillen como nunca, felicidades, hay que recordar que Suárez Gomis se molestó cuando fue criticado por Jorge por sus análisis en la pelea entre Floyd Mayweather versus Canelo Álvarez, zapatero a tus zapatos y lamentable fueron algunas de las expresiones de Pietrasanta hacia los análisis del pelón, hasta ahora el nuevo integrante de ESPN no ha respondido el insulto, por Sergio Meléndez para Publímetro, 13 de febrero de 2017